Santa Sede, fondo de emergencia por el coronavirus a través de las obras misionales pontificias. El Papa ha pedido a las organizaciones de la Iglesia que contribuyan al fondo que será administrado por las obras misionales pontificias según un comunicado publicado el 6 de abril por Fides, la agencia de noticias de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, habiendo hecho el propio Vaticano su propia contribución. El Cardenal Luis Antonio G. Tagle, prefecto de dicha congregación, ha acogido con beneplácito el anuncio. En su tarea de evangelización, la Iglesia suele estar en primera línea ante las principales amenazas a la dignidad humana. Solo en África hay más de 74.000 religiosas y más de 46.000 sacerdotes que administran 7.274 hospitales y clínicas, 2.346 hogares para ancianos y personas vulnerables y educan a más de 19 millones de niños en 45.088 escuelas primarias. En muchas áreas rurales son los únicos proveedores de atención médica y educación. El Santo Padre, subraya el Cardenal, está invitando a toda la vasta red de la Iglesia a hacer frente a los desafíos que se avecinan.